¡Oye, moto! ¡Oye, entré, entré normal! ¡Yo entré, yo entré! ¡Yo entré, yo entré! ¡Yo entré, yo entré! ¡Ya sabía, carajo! ¡Ya, ya estamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! Ahí vamos al aeropuerto Jorge Chavales! ¿El aeropuerto Jorge Chavales? ¡Señorita, buenas tardes! ¿Cómo está usted? ¡Alejese, señora! ¡Alejese! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, huevón! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Es para ver, mamá. ¡Oh, deja de ir parando! ¡Chatumar, eh! ¡No se peleen! ¡Chepi, Chepi, Chepi! ¡No se peleen! ¡Somos amigos! ¡No se peleen! ¡Alejese! ¡Están los Finals of Threads acá! ¡Mamá! ¡Mira los pues! ¡Chepi, cuidado! ¡Mamá! ¡Están los animados! ¡Alejese! ¡Alejese! ¡Chepi, Chepi, Chepi! ¡Alejese! ¡Alejese! Yo veo a los finales de la phrase Me boto el juego Me boto el juego dice De puta madre A loco tambien Que son esos dos coquechón A mi, a mi se me sa... Cerro el juego Ustedes que ven, osea los zombies que son para ustedes Son ninchas de peru Mi pantalla De verdad? Yo mira mi escritorio hermano Perú para ti? Yo veo este achita Cabon A chica yo voy a ir Ya estoy entrando de nuevo No se que pasa Me boto Por que en mi no me boto aunque llegue ultimo Me boto, no se que esta pasando No es verdad no A ver a ver, no te boto a ti ese Ah ya vi a chica, estoy chica Pero son los zombies especiales esos Yo creo que nuevo año que voy a PCA Yo también Tengo Ah ya he entrado Ya he entrado Ya he entrado Estoy entrando de nuevo A mi no me sale Dari con el tau Ahí está ahí está Al lado No tengo que hacer mi meta de vista Para contarme el PCC Y como me uno de nuevo? No puede ya A ver Especteanos, expecteanos Oh ya no soy chica gamer Siendo espectador dices Ahí acá esta Me uno, me uno, me uno La partida mas corta La partida mas corta Uy no son de Peru los señores Y a veces tambien los ve de Peru Un policía de Peru Esperate, esperate Ya no son Ya no son FNAF Ahora son de Peru No se porque Son gente de Peru No, 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 no Maldita se me toco el H Digo ya estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, se me desactivaron los mods Se me desactivaron los mods ¿Como? Se me cerró el juego Volví a entrar y está toda esa Vanilla Me votó de nuevo Es Vanilla Me votó de nuevo Me votó de nuevo ¿Te votó Globlo? No, estás acá No, no, me votó de nuevo ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? De Vanilla, no sé por qué De Cerro de nuevo Mejor juego de mi LC mods Mejor juego de Vanilla Mejor juego de mi Versys Los eventos de Ufunia No lo sé que pasó Se cerró el juego ErnieCraft Puta, ya me cagaron Ya, ya vas a salir Vaya avanzando Gente, ahí va un jockey Ooooooh Mira, ya entré, levanta potente, ah, potente los modos Levántate, hermano, levántate Me letrancutaste Cierro todo Hey, 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 ¿qué me haces, Bill? Ya regresé, ya regresé, ya regresé Gente, siempre está la opción Lethal Company, siempre está la opción Lethal Company, si desean Oh, siempre está la opción de Quarting Mods, creo yo Se ha blagueado Lethal Company, ¿no? ¿No? Qué raro, como está más curseado de este juego, difícil de saber Si me bota de nuevo, soy gay No Por aquí ¿Qué es eso? Estaba tirado en el suelo el Foxy Cuidado, cuidado, paraíso, paraíso, por favor Es que mata un zombi y me bota, ¿qué es eso? Violencia, es anti-violencia, me mata anti-violencia Hasta explotó, hasta se me fue el internet, ¿qué mierda va pasando? Esa ya es tu PC ya Vean, ¿qué es eso? Vean, ¿qué hiciste poner? Le voy a quitar a esa rueda Ahí va Oh, ¿en serio no? Sí, vean Hasta explotó mi OBS Qué chero, empezar el 2024 así Levanta, se levanta Oye, ¿y el Krav se le fue? El Krav murió creo, Krav Anthony Krav? Se está matando gente, Lev Jajaja No, se fue Krav Se fue Krav Se fue Gluglo Solo Secondary A nadie Se fue, weón, puta madre Ya viene, ya viene Uta, qué chévere Uta, qué chévere Pal de revolote Aria dentro Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Cierra, cierra, cierra Más mierda Todo pasó desde que puse Sí, 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 pero esperate Le voy a quitar lo que me hiciste poner a ver ¿Los botaban ustedes? Jajaja No, a Gluglo nomás Ahorita que... Ni OB será que explota aún Gente, reinici Yo tengo los mods Tuve que salir para coger los mods No ha tenido puta gracia A ver, yo debes pedir a Bexito Gane No A la próxima digan otro juego no tan buggeado No, pero solo le bugge a los mods, ¿no? Creo que sí Pues, sí, ajá Sí, solo los mods Igual creo que ya está Igual creo que ya está No hay problema Igual ya está Igual vamos a observar La PC de Gluglo está minando Oye, sí, está raro, ¿no? Y encima mi PC está más fría Ay, ay, ay Pero ya estamos todos, creo No habrá... No habrá nuevo problema en el... Ojalá que no En el OBS No hay problema en el OBS No hay problema en el OBS No hay problema en el OBS No, no hay problema Sí, sí, sí Sí, ven Ya estoy ahí, ya tengo los mods todos ¡No! ¿Estás en Gluglo? Vamos gente, vamos Entro, entro Me conecto Me conecto A ver, yo le quité eso Todo empezó desde que le puse su código De locución para chistear Es mi código vecino Es mi código vecino, perdón ¡Más buggeo! ¡Más buggeo! ¡Más buggeo! La persona porque la espada no sé cómo ¡Recarga! ¡Más buggeo chica, bro! A ver, intento de nuevo Si me bota... Espera, es un gran raro, vamos a sacar todo, eh ¿Sabes qué, Gluglo? Si matar zombies te buggean No mates a nadie No, tu reto Tu reto Tu reto Y solo camina ¿Y si lo empujo nomás Me botará? Te estea, te estea No hay... No hay... No hay... Se me cayó el bot Sí, veo Empujo y me botan Estoy diciendo que no vas a la violencia Terco Glug botan Si quieren... Si quieren... Si quieren pasar jodidos Vamos a otra cosa normal La cosa es que... Jugámoslo 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 Si alguien me botan Me voy de la vida Escúchame, te voy a enseñar cómo me funcionó a mí No, no, no lo deseo No deseo Ya dime la técnica Dime, dime Dime, dime Renisa Quédate en el lobby Meta hasta 10 Y di Charlie Charlie estás ahí ¿Qué? Te lo escuchamos De verdad, de verdad Así entras Y te lo juro que me cargó los mods y no me ha botado Quédate en el lobby Quédate en el lobby Por aquí tenemos algo Ah, me quedo en el lobby dices Quédate en el lobby Ajá, afuera Y di Charlie Charlie estás ahí Y ya Charlie Charlie Y se arregla Tío, tío, te vi tío Y se arregla Y se arregla A ver, vamos a ver Tío, ¿estás atrás? Tienes que decir tú Tío, tío, ¿estás atrás? Tío, tío, ¿estás atrás? Tío, tío, ¿estás atrás? Tío, tío, tío Tío, tío, tío Creo que el loco Atacó, agarró No, policía, perdóneme Señor José, por favor ¡Oye, no! ¡Oye, no! Me van a bailar Me van a bailar Me van a bailar ¡Túme, huevón! ¡Me cagan! Ustedes pueden, muchachos Ustedes pueden Ya te has muerto Usted es un mozo de boxe El último suspiro ¡Pli! ¡Vamos a ver! Mano, dile a Globler Que reinicie la PC Así se arregla Atacan veces en carnicen la PC ¿Ustedes ven un carro? ¿O no? ¿Por qué lo voy a quitar en tu PC? Porque no tengo No tengo, please Tiencho, mira ¿Dónde un carro? Es como Charger Ah, no No, no, no ¡Para, para! ¡Yo veo! ¡Ah, acá arriba es! ¡Palanca! ¡Palanca! Hola, amiguitos El día de hoy ¿Qué tiene que hacer? Su arma es diseñada ¡Ay, ay, ay! ¡Cúbreme! Hay un huevón ahí No, mataré zombies Seré pasivo Ya, bien, bien, bien Empresenme, empresenme Por favor, zombies No hagan daño, por favor A la paz, a la paz ¡Tanquilo! ¡A la mierda! ¿Quién está ahí, huevón? No es que se lo cachan Ay, a ver... Aguanta, aguanta Voy a tirar ahí mi granada Mi granada, puta la cagé Ahí no hay Mátenlo, más–ズ ¡Mátenlo por favor, matenlos! Oh ¿A quién me está disparando? ¡No me empujen, huevón! No me empujan ¡Muchos sumiles! ¡No mess. No me esparen, asíth están que me pegan a mí, huevones! ¡Fú mouth, otro huevón! ¡Ch! ¡ CASO ME'RE SIGUEN! ¡Nozel Hummy, noеры! ¡No disparen, no Winx! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Re... ¡Revíven, revíven! ¡Revíven! Me han matado ustedes un par de burros, no sé quién me mató Espera, 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 estoy aquí yo, su salvador Ya está aquí la chatarra No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, por favor No, mate uno Maté uno Mataste a Willy, no te votó, what the fuck No disparan acá, soy un hermano Vámonos, vámonos ¡Oye, loco! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Tranquilo, loco Y me tira a fuego, pues Para echar, que le tira a ti, no Yo quiero un héroe No esperaré por un héroe ¿Qué le hicieron, a mi? ¡Recarga! ¡Hola, a ver, que suene flotoso! ¡Ah, no, no, no! ¡No está botando! Ya que suena a un chasqueador ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Fue el E.T.N.F! ¡Oye, es verdad! ¡Yo le disparo! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Ya me cagué! ¡Mátalo, por favor! ¡Maten, maten, maten! ¡Maten! ¡Maten, la flore! ¡Huebón, su vida! ¡Ayúdenme, la policía! ¡Eso que son, creo que me maten! ¡Dios! ¡Cagónidas! ¡Estás minando criptos! ¡Hola, verga! ¡Oy, que te tiras en el suelo, hermano! ¡Párate, párate, mamita! ¡Párate! ¡Párate, mi amor! ¡Qué listo! ¡Párate, mi amor! ¡Párate, mi amor! ¡Necesito llegar con inteligencia! ¡Necesito salir a la calle! ¡Gente, y si no son zombies, y si son subs, que quieren foto nomás! ¡Mucho maestra! ¡Puta, no tengo balas! ¿Y no habrá malecito de Yvinyik para curarse? Digo yo. ¡No habrá mod de Yvinyik! ¡Tiene que haber, tiene que haber! ¡Oye, locochón, ¿pa' dónde? ¡Qué haces! ¡Con más razón, Marte! ¡Ar, ar, ar! ¡Teoría del F4D! ¡Y Vinyik! ¡O no! ¡Uy, concha! ¡Concha! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Cosa mal! ¡Los combiaron, huevón! ¡No, no! ¡Me ha tenido una bala, muchachos! ¡Puta, me combiaron también! ¡Yo digo que repita de nuevo porque como todo está... ¡Me ha ponido la bala! ¡Me ha ponido la bala, me ha ponido la bala! ¡Revive! 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 ¡No se ha muerto, Aston! ¡Ni también, huevive! ¡Yo estaba encima de la bala! ¡No, se murieron todos! ¡Eso pasa por no venir desde... ¿Ves qué pasa? ¡Esta es la segunda misión, pe! Y no hay... No hay botiquín, no hay nada, huevón. ¿Por qué? ¿Quién ha agarrado? En la primera... ¡No se muerto! ¡Se cagada! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estoy preguntando? ¿Me estoy preguntando? Se curó su 5%... ¿Por qué? ¡Oye, botiquín! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, p! ¡Pásate, p! ¡Pásate, p! ¡Tengo 99! ¡Fuera! ¡Quitese, carajo! ¡Un pollo a la brasa! ya que esta muriendo le doy su botiquen, pero no muela en vano por tanto daño se los dio a mi patafago esta en dificil oh la mierda su intestino sale tranquilo genu, tranquilo esta en dificil yo te hago daño con mi tierra esta en yuka, si, si, si baja vida nos mata, nos mata esta en yuka vamonos gente, no peleen vamonos epirruñemos 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 no me dispares no me dispares miramos al techo por favor ahora hemos muerto a dos mieles uy que rico, un rifle de asalto mira que hay aca, aca aca y aca esta es la de balo esta es la de balo esto cuesta plata en balo que esta gratis uy perde perde voy 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 gente por favor tengan cuidado no me dispares van a van a van a van a van teorias de left for dead todo esto lo inicio el yigibini si o no alo top teorias respaldadas por la comunidad aca te voy a curar 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 un charga un charga un charga aca te voy a curar ya no, ya tengo que curarme yo ah pero curen me pedo ah tu madre de tu lo siento ya no, ya no Me va a cagar, me va a cagar Me agarraron, me va a cagar Me combiaron Me combiaron, dice a uno solo Basta, basta, basta Me agarraron Craparte Se murió Sigue tibio Me combiaron Lo vi todo Tranquilos, tranquilos Yo mato de arriba No hay problema Más en el juego Colquitamelo Así locochón Más cagón Pero por qué le pego a Anthony Si le llamo el loco Cuidado, cuidado, acá estoy Me agarraron Salvalo, salvalo, salvalo Estoy que me curo No puedo, no puedo Anda wevón Anda, corre wevón Se detiene el carajo Anda No, porque no me curaste ¿Ves? La envidia Parate, bro, parate Espera, mi espalda, que me está acá en mi espalda ¿Qué? Si vinieron Si vinieron ¿Por qué miro azul? Dile, porque me debe plata nomás Si te mueres, ¿quién me paga? Yoki, Yoki, Yoki a la derecha, Yoki a la derecha Cuidado, cuidado No la veo Búsquenme, búsquenme, por ahí debo estar en un cuarto No, 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 no deseo, gracias Ábreme la puerta, ábreme la puerta Duplicátelo al que sigue Uy, ¿quién me pega? ¿Por qué no miras dónde dispara? Ahí está el karma No me disparen gente, no me disparen Ah, ¿qué está? ¿qué está? ¿Qué está Anthony? Ahí estoy Ya voy, ya voy, ya voy Atrás Soy ese, soy ese Anthony, ¿qué no tengo la...? ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ooo! ¡No me puse! No me puse ¡No me puse! ¡No me puse! Mira tu viejo aprecio de la nada ¡Qué espérito! ¡Eh! ¡Vete, vete! ¡Revive, revive! Te va a matar de un rocon, te va a matar Cuidado, cuidado Te va a matar de un roconazo El tanque es el Iguibini ¡Corre! ¡Corre, José! ¡Corre! Robertito, tienes clase mañana Corre o F1 F1, F1 F1, F1 Que hace el F1 Que hace el F1 F1, F1 Digo F1, F1 Que reinicio, gente Lo di todo Lo di todo, dice Ya también, igual Lo está botado por hecho mierda Unete Desde el comienzo, ves Si lo botaron, de puta madre, un mao malo Unete, unete, unete ¿Cómo se une? Si lo ha botado Si se puede No se puede No, yo se que si Si, si, si Ya no se puede Lo ha botado, ya no se puede Ya no se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ah no, dice Steam user baneado Ah madre ¿Cómo lo desbaneamos? Pintate la ropa mamita A ver, te invité Te invité ahí Te invité ahí A ver, a ver Imitar a Sala A ver No se puede Yo creo que creamos otra Bien, otra Sala Ah si, no, no me deja Hay que crear otra Sala Hay que crear otra Sala Hay que crear otra Sala Vale, vale Tiro roto Otra Sala señores Otra Sala Otra Sala F1 ahora F1 Bien cagado Bien cagado Tienes mucha vida Tienes mucha vida Tienes mucha vida Tienes mucha vida No tenemos nada Hay que empezar a darle ¿Quién? Jajajaja F1 F1 Ya listo Ahora si Cámete de nombre Quédate un nuevo El pelo de la cara A esta A esta A esta A esta Ahora si Ya, 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 ya Tamo, 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 tamo Como quieran Si yo pienso para disfrutarlo Para disfrutar Es que si Ya no nos vota ya Ya no nos vota No las sales Ándate a otro país mejor Y ahora si y ahora va a salir su versus o no y también yo ojalá versus pero contra todos los dos o no puede ser nosotros cuatro con el chat también pero el chat son varios por favor lancen una bomba vamos vamos gente vamos a mí no me salen humanos si los snap es lo que está buckeado por eso yo le quité se mete en mi cara quítate 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 el mod de los snf quítate los snap yo estoy sin snap esta vez y me va bien quítate los snf hay que quitar los snf otra cosa que Scott Cawthon tiene que arreglar Scott Cawthon su mod de la tiene que arregla su mod de la tiene que arregla eso no explican el ore no lo probó no lo probó arregla tu jugada Scott Scott roto roto arregla la 1 todavía está sentada pero yo estoy en 2012 eh eh volví eh volví volvíos señores ahora falta como prime creo que ya está creo que ya está ya tamios tamios tuve que quitar a los snf si yo también los tuve que quitar que era lo peor que era gente normal vaya ahora veo vanilla asi va bien que bacan veo roces y colores muere mierda atención va 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 vamos 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 estoy harto de la vida no otro se te adelantaron tranquilo Heisenberg cuando quieras yo no la pense tranquilo Heisenberg jajaja proceed a atropellar acá acá va a matar al zombie spin weon hay que matar zombie la hoja del Olimpo la hoja del olimpo ni cagando la madre la verde del olimpo por aca no, por aca va por aca no, por aca va hola, voy a ver atrás tranqui, tranqui no disparen tranqui, tranqui tranqui, tranqui estoy experimentado yo hay uno con lengua que me pega tranqui, tranqui estoy experimentado entremos si, 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 aca te refugio aca te refugio aca te refugio aca te refugio aca te refugio, aca te refugio pute, ya me cagaron dispare y para afuera y para afuera ya, ya estamos, ya estamos estamos todos acabamos la partida bien mira, aca te refugio aca te refugio, aca te refugio aca te refugio aca te refugio aca te refugio ahora si muchachos podemos hacerlo bien hagamoslo bien ya estamos, ahora si pam 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 por favor ay, yo no puedo eso su madre me viola yo tanqueo, yo tanqueo daño muere mierda yo tanqueo pero acá nos bajan harto asumo daño chepi, chepi, chepi chepi, chepi muere mierda vaya, vaya, gara chepi, chepi, chepi chepi, 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 chepi corra, 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 corra mi mía tanque, mi mía tanque corra, no más, corra ah, que viene tanque, guarden, guarden para quemar, para quemar escuche la witch por acá, te dan cuidado hay uno de los cuartos de la witch si, yo también escuche ahi tambi va ni hock si, la toman en rega igual jajaja escucha tu mada que es eso habian pasado 3 y me dan también bajero, bajero, bajero bajero, bajero, bajero recargando ya se caeran, ya se caeran ya los, tan dificil tan dificil tan dificil tan dificil, ah? Ya viene, ya viene, ya viene Ya llegué mi amor, tranquilo Que arme y que ustedes me maten Acá hay witcho, que witcho, cuidado Buena, buena, buena Acá no quedamos, no? No, más adelante, más adelante No sé dónde ya está matando Allá va el locochito, acá va el locochón, te ayudo De otro lado Asume un poco, dice, se muere Asume un poco, carajo, me desmayan Y paren Ayuda, ayuda Ah, con chasubares son 80 Tú puedes, tú puedes, ya estamos Ya papi, ya papi, tranquilo, tranquilo, defiende, defiende, defiende Defiende mi amor Charger, 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 Charger Charger Espera, espera Como siempre, papi churro Ay, como me quitan tanto, me voy a ser desgraciado Es que es tan difícil Es que están 5 por cada golfe, creo Oye, acá viene Tanke Pues no lo pidas Que venga Tanke Solicito, solicito, solicito Tanke Ay, Smoker, Smoker, Smoker Eres el huevón Ah, este es un boom A mí me aparece el Smoker con la lengua de arcoiris Ay, sí, a mí también No, 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 no me sale Qué bonitos mods Qué bonitos mods Y acá viene, acá viene tu viejo Cuidado, cacho Siempre se buguean los mods Saca la 2.5 Pscot Saca la 3 A la verga Ay, me has cagado Ay no Oh, no, no Oh, no, no Rescate No, no, no No, no, no Uy, gracias, gracias Justo estaba diciendo, creo que por ahí no es Ay, y en Tarte Cura, 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 cura Cura, cura, cura Oye, ¿cómo pasaron? Ah, por acá no Ayúdame con B Alpe, salve, me he morido Le dané de mano Manos, levantate Espera, 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 espera que me curo. Tic-tac. No, no, no la hagas, no la hagas, Anthony. No, Anthony, dedo de vida. Acabo de ser una tabla. Esa, arriba o abajo. Abajito, abajito. Que verga, tengo un plátano, la tigre es un plátano. Escucho, escucho malo, escucho malo. Escucho una rugida de tripa, rugida de tripa. Escucho malo, hombre. No puedo decir tu ninguna señal enemiga. Cuidado que hable de sus hermanas, suave. Rugida de tripa, se escucho, ¿no? Si, si, si. Tiene hambre, está malito. Me la cae, me la cae. Ah, Anthony, ahí hay este... Ah, mucho subido. Ah, ¿pero qué me agarró a mí? Ah, no, agarró a mí, huevón. No lo agarras que le estoy viendo. Levántate, levántate, levántate. Lo mejor. Levántate, levántate, levántate. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Voy a montar que le doy un pincho de balas. De levanto, vano, tranquilo. Hoy, no levanta. Levanta, levanta, mantenga, 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 mantenga. Y aca. Muchas gracias por ayudarme. Y aca, hermano. Yo encontraré la cura, tranquilo. No sabes, creo que no sabes, no sabes. Creo que no sé, creo. Creo nomás, creo. Si, si. ¿Dónde, huevón? Ay, si, si, está tan afuera. No le hablo, pechón de tu papá. No te quiere dar la pensión. Ay, ven, ven. Dispare, dispare. Dispare, no, mátalo. Mátalo, por favor, porque nos va a matar. ¿Me cubres? Me ha cagado, ¿donde estamos? ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Ataquen, gente! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Toquen, huevón! Espera, 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 espera. No, huevonazo. ¡Ah! ¡Me pego! ¡Ya no quiere, ya no quiere! ¡A la miercoles! ¡Corre! Pégale, pégale, pégale. Hay un huevo que está curando, hay una esquina. Hoy le pegue, le pegue, corro al cuerpo, y no le hizo nada. ¡Uy, Rangel! Creo que ya va a morir, creo que ya va a morir. ¡Creo que ya va a morir! ¡Envidioso! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Qué envidioso eres! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muera, gala! ¡Muera, gala! ¡El Ibiñi, el Ibiñi! ¡Muero! ¡Ya vino su marido! ¡Revive, mp! ¡Voy a morir! ¡Ah, ya! ¡Revive, mp! ¡Ah, pensé que le iba a revivir a Anthony! ¡Gracias, Anthony, Anthony! ¡Recuerda los momentos, momentos! ¡Ahí está! ¿Cómo tiene tan poca vida? ¡Yo tengo uno de vida! ¡Yo me lo tanqueé! ¡No creo que si hubiéramos peleado al tanque! ¡No creo que si hubiéramos peleado! ¡Yo me lo tanqueé! ¡Qué rico! ¡No se preocupen por mí, chicos! ¡Uy, salve! ¿Qué fue? ¡No mames! ¡El Lorde es un hombre, el Lorde! ¡Los cochesos han letrado la horda! ¡Horra, amigo! ¡Horra! 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 Oh, mirante! ¡Ah! Estaban dejando atrás la blase... No hacían daño Como que paz y como que paz Igivin Oh lo mato, lo mato a los cochon Tanto Cero Cero Carriendo Factos Graf agarra esta botiquín Todos se agarra curas menos Graf Oye yo estoy este Estoy en blanco y negro todavía Mate me mate una bala Siento su reto Una bala y me abre No no yo le voy a curar y me De verdad estoy en blanco y negro Lo ha matado Atención Abre la puerta Nos encontraremos Siempre aparece El siempre vuelve El siempre vuelve Juntemos las esferas gente Juntemos las esferas Maldito maldito Hay armas Oye pero no agarre balas Puta mare Como si Puta mare creo que ya vi Si lo vamos a necesitar a Graf Si lo vamos a necesitar Si lo vamos a necesitar Si lo vamos a necesitar La mierda Señor disculpe La obra Con espacio No mames ayude Puta mare Puta mare Te salvo de mi vida Te salvo de lejos Un segundo Uy ahí está ahí está lo vi lo vi lo vi a Es esa Es Anthony Graf Pero no tengo la llave de esa puerta No tengo la llave Esa es la llave ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esta es la final? ¿Diga dónde es la final? No, falta una más, falta una más Prepara, prepara los estos Los estos, ve Destruye la barricada ¡Para los estos! ¡Me quedo con la espada! De nuevo, otro operator Vamos a curar mejor Pasa pa' acá ¡Pum! ¡Hagámoslo! ¡El aire, el aire! ¡Al aire, el aire! Yo creo que estaba acá arriba Yo estoy arriba, yo estoy arriba Bueno, bueno, bueno Yo creo que ya ganamos Acá arriba ¿Dónde están? No te confíes No te confíes Acá arriba ganamos ¿Cómo? ¿Mato? hay un jockey y una lengua hay gente por la espalda salve, salve, salve pasero, pasero, pasero murio, murio, salve, salve vámonos corra, corra, corra por donde, por donde, por donde por la barricada, por la barricada, por acá, sigan, sigan corran gente, corran, corran, que cerramos la puerta atrapa, atrapa, atrapa entre, entre acá, entre acá, acá, acá salve, cargando te puseremos vida, te puseremos vida tranquilo te encontraremos vida, confía fui a la katana, fui a la katana atención atención corran, 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 corran corran, corran, corran te ayudo, te ayudo no, mejor no te ayudo qué pasó lo mataron los zombies siguen vivo, cabón te cargas necesito ayuda ok, grito, necesito ayuda oh puta, ya se murió la segunda vez que se mueve cargando si vos, si me ríes, me dejan sin vida con botiquín la segunda vez, si la perdieron la mataron ustedes no te preocupes no te preocupes te voy a volver a encontrar yo te encuentro nuevo no te preocupes yo te encuentro si te encontré una vez, por qué no te encontraré dos veces subire mi gameplay, mañana vamos a subir expecteando caster del año expecteando ahí hay WISH mira... golpe de Bluetooth me puedes revivir por favor ya voy, ya voy, ya voy tu defensa te pondré en pie ya te tenimos ya tenemos Tito en la gente ya tenemos Tito en la gente que el cura se piqueando la WISH la pegue sin querer corre 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 Te ayudo, te ayudo Ah, se dio la vuelta inteligente weon Dale, dale, dale Cuerpo, cuerpo, cuerpo Cuerpo, cuerpo, cuerpo No me dio nada weon Tengo que me la bailo hace rato La salve, la salve, te salve Glocochon, creo que tu cura Me puede venir bien Mejor me curo yo Puta mano Ahí está, polimilioso Bien, carajo Su cura de yo todavía Su cura No, no, ven, ven, ven Yo también tengo Te daré un remiento Tan humilde el caballero Oye, esa witch era más sonza Aguanta, 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 aguanta Quieta, quieta, quieta Quieta, quieta, quieta Mira, mete huevo Ayúdalo y grini Ayúdalo Confié en ti Ahora sí Ahora sí, ahora sí No sabía que venía Micho Oye, me muero Ayúdalo y obvio Gracias, señor Un líder Puta mano, loco está en el piso Por hacer la huevada Yo os liberé todo Liberé todo Estamos libres Estamos libres Estamos en el aeropuerto Jorge Chavales Oye, fuera de la huevada Y Anthony El aeropuerto Jorge Chavales Está ahí en la llamada No lo escuchas, está en la llamada Pero no, ¿no va a salir de nuevo ya? ¿O cómo? No creo No creo No, creo que sí Si ya han avanzado un montón ¿Quién tiene que aparecer? No sé si ¿Para dónde es acá? Bloco y tu cura Bueno Tenente pregunta Recargando Recarga Eh... Bloco y tu cura ¿Quién sabe por dónde es ahora? Por el medio, por el medio Y tu cura, ladita ¿Y a mí qué vas a decir? Y tu juego Eh... Anthony, tu gameplay ¡Chico! ¡Mierda! 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 Por acá, por acá, por acá Gente, por acá, por acá ¡Loco, loco, loco! ¡Lanzo fuego por si acaso! Para que no te mueras Yo también me habría cargado encima Ay, yo estoy... ¡Que bueno que te salió para que se asusten! ¡Papá, que se asusten! ¡Oigan! ¡Estoy viendo blanco y negro! No es broma Como perro Soy viewer Viewer, saca tú Espera, espera, espera Oye, ¿Para dónde es eso? Por acá, por el medio Por acá, por el medio Así se siente, dice Ah, ya Ya no te vi Vale, vale, yo iré primero para sacrificarme Yo iré primero con mi Así, sí ¿Por acá? ¡Locochón, locochón! ¿Quieres morir? ¡Ahí está Anthony, ahí está Anthony! Anthony, ¿qué va? Ahí voy ¿Cuál es la contraseña, cuál es la clave? ¿Cuál es la contraseña? Mira, va a aparecer él No, espérate, espérate, espérate Porque va a rivir también, locochón Mentiroso Sí, sí, sí De verdad ¿Lo mataste? Eres un cabajón, güey ¿Están en los dos? A ver cuánto le dura mi miércoles No sale, güey No sale, güey Locochón, es que era para que no te transformes en Tommy No, espérate, hay Witch, hay Witch Witch, 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 Witch Hay Witch, nos pueden matar a todos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Les ayudo, les ayudo, Tender! ¡Les ayudo! ¡Me doy, güey! ¡Me doy, güey! Puta, la hora que tiene eso, güey No, pero va a revivir a la Witch Ya, nos cagamos ¡Invasive, soy yo! ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Qué me equivoco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos para la parte derecha! ¡No tiran a la Witch! ¡Oy, qué haces, bro! ¡Me doy, güey! ¡Qué haces, güey! ¡Dice al zombie! ¡P%$%&&%&&&&&&&& ¿Dónde está la witch? ¿Se murió? No, se murió ahí Apaguen luces Solo no la miren Mira, no la miren, les digo ese son Está molesta la witch Está asada La pueden ignorar Y escapar O la disparamos y vamos con los colchones Acá hay malos, acá hay malos Pensé que revivirían los colchones Tranquilo, tranquilo Lo haré Oye, yo no sé quién soy Ahí está loco, ahí está loco Te dije loco Siempre confié, siempre confié en Gloglo Y me llamaban loco Soy yo carajo Locor escúchame, te voy a revivir Pero si me matas ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Me rodearon! ¡Mátalo, mátalo! Ni siquiera me había escupido ¡Que mierda! ¡Me mataron también! ¡Me mataron! Yo te revivo, pero tú disparas ¡Ay, cuánto me parecieron! ¿Qué es este equipo? ¡Que es este equipo! ¡Pareceros un millón! ¡Pareceros un millón! ¡Locochón nace con cura! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Cúrate, locochón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un refugio! ¡Tras la pasarela! ¡Qué rico, vi a dos! ¡O para curar a alguien más! ¡O para curarme dos veces! El que agarra la última cura es gay ¡Mira, pese Darío! ¡Lo vi a Darío, lo vi a Darío! ¡Yo, qué? ¡Contra gay! ¡Ah, mira! ¡Ahí me lo merezco! ¡Voy primero! ¡Llegamos todos! Volvimos a los 1900 Cazador de Witch Cero Primero Cero ¿También qué es esto? ¡Sí! ¡Sí! Ni para decirle nada porque estamos todos muertos todo el rato Yo estaba mirando nomás, puta madre Yo estaba infecteando Oigan, miren lo que acabo de ver en Twitter Miren en Discord, pero no muestren A ver, a ver, a ver, a ver Pero manda, pero manda, pero manda Ya lo mandé, ya lo mandé Estudia, sonso ¡Qué mierda! ¿Qué tiene ese huevón? ¡No! ¡Se me lagió! ¿Para qué me hiciste salir? ¡Oh, puta madre! ¡Metas! ¡Metas! ¡No! ¿Y a quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A quién no? ¡Verdad, no! ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¡Hala! ¡Hala madre! ¿Qué es esto? ¡Esto es este! ¡Metro! 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 Tranquilo, yo voy adelante hermanos Yo sí tanqueo ¡Vamos gente vamos! Vamos gente, vamos vamos ¡Vamonos! ¡Vamonos, gente, vamos! ¡No hay VKen! ¡Van, van, van! Tú no sabes quién es mi viejo Yo tampoco Ya mira, esta, ya está Ahí está Tranquilo, ya llegué Prepara las pulmonetas para desfijar el camino Prepara, prepárala, prepárala Quien es el técnico de computazado Vamos a ir al aeropuerto, carajo Aquí seamos todos nosotros No mames, no mames Falter, falter, falter Me hizo desarmar esta concha, su madre es el Hunter Sigue vivo, sigue vivo, cuidado Ahí, ahí murió, murió No le doy, ahí que no es esto Listo chicos, ya podemos avanzar Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen La calle desfijadora Voy a agarrarlo yo que yo me curo ahora Me quedo sin batir Avancen gente Ya la agarró, tocamos Ya, yo ya estoy Yo ya estoy en la... Transportadora, cuchete humed Amiguitos, no pasen Corran, 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 corran Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Dios, ha muerto Avicen pues Nunca vi un juego de esa cancha, se ve el gode Esta cancha Esta cancha Claro, está bien, así se dice Así decimos los solts que jugamos en internet Como es esta cancha Así es lo que estamos en los solts, ve loco Los solts Que vas a saber Hey, no te burles Hey, no te burles Hey, no te burles Oh, este huevón de Globlo Que llevaba Sacate tu droga, fue tremendo burrida Tendrá condón con droga Acá es alerta aeropuerto No, ya no corran No, ya no corran, ya Alerta aeropuerto Aquí grabamos Tengo un golpe, bajan 5 Oh, que golpe esta arma Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, la de Virus Que te agarra de acá Que mierda, te agarra Yo ahora viene y lo golpea Real contenido No hay nada No hay nada, esta que se agarra todo Esta que se cubre hace rato Oye, ¿para dónde? Aca afuera No hay nada No hay nada No hay nada Atrás No lo maten No lo maten En serio No hay nada No hay nada No lo maten que me de plata Jajaja Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende, defiende Te revivo, papi, tranquilo Tantos huevones hay, eh Yo tengo defibrilador Yo tengo defibril de alrededor Puta mal, eh Oye, si creemos que tuviera que aguantar, nomas Mátalo, mátalo Arriba de la carrera Revivan a los cochos Espera, espera, espera Te que me matan a mí también Yo tengo defibrilador Yo tengo defibrilador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se muere loco Me muero, me muero, me muero ¿Y dónde hay defibrilador? Allá Dale, dale, dale Defibrilalo Ahí está Volví Volví Volví, gente Nunca se fue Se morí, me vamos a defender Por tanquear Por tanquear Tiene Chang'er, Chang'er Jajaja Chang'er Chag'er Yo me chag'er Yo me chag'er Yo me chag'er Puta madre El que lo va a revivir te muere Ya que loco La revivo, la revivo La detiene, la detiene Ah, que hay que irme Diste que es infinito Es que tenemos que instalar algo No, no, es por las escaleras de arriba Tranquilo, papi Ah Váyanse por las escaleras de escaleras Revivenlos Revivenlos Váyanse por las escaleras Olvidémoslos Tengo uno de vida, weón Defrente, carajo Defrente, ustedes pueden Vamos, libertad Ajajaja Marinho Rejala Conflido todo Coop, coop, coop Un pedo de choc Y se mojó Ya corre Puta madre este huevó Asco Puta madre Jajajajaj Ya sabemos como es Ya sabemos como es F1 eso mierda Ya sabemos Ya sabemos a quien A quien no darle Ya sabemos Oh, pero dejen cura, pe Puta madre está por dientes, sabe Si, guay perdamos eso Pero no hay cura Todos tenemos lo mismo Ah no, ustedes no tienen No tenemos, pero tenemos la misma vida Ya corran, corran Este huevo ya me disparo ya Maldito, maldito extremo Corran, corran, corran Espirran, 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 espirran De frente, no te metas por ahí Espirran, espirran Corran, corran, corran Olviden todo Empiezo a hacer mi buen hijo, muchachos, cuidado Mi buen hijo Escuchad Hay armas aquí Armas, armas aquí, armas aquí ¿Dónde es aquí? Vale, vale, vale Ya encontré, muy bien Ya, no lo conozco ¡Que mierda! ¡No la agarramos, Anthony! ¡Que pasó, voy yo, voy yo! Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Se murió a tu viejo Ya, muchachos, yo estoy en mi Spinron Spinron Sal, 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 sal Invisible, me pega... ¡No, no! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Tranquilo, 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 tranquilo Ahí va, ahí va, ahí va Puta, ¿cómo te mataron? Como 80 zombies pegándome a eso ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Y Anthony Anthony, ¿dónde estás? Yanny está mirando ya Ya no sé dónde Yanny está mirando, estoy a la cocina Pero jueguen siempre para subir ¡Cocha! Oye, ¿cómo viene un huevo? Si hay mucho ¡Locachos, sal, curate! ¡A la madre! No, la cagué ¡Cargando! ¡Revives a los colchones! ¡Somos un huevo! ¡Somos un huevo! ¡Revives a los colchones! ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir ese huevo? ¿De qué? Bien, muchachos Yo me voy ¡Somos haciendo el Ruju! ¡Ahí está! ¡Ahí está Anthony! ¡Ahí está Anthony! No, es Gloglo No, es Gloglo No, no, soy yo, ¿no? Eres tú, si tú estás muerto Estamos en la cafetería Oh gente, acá hay un botiquín ¿Quién necesita? Yo, 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 tú Tranquilo Oye, Gloglo, acá está Ahí te lo marco ¿Cómo se marca? Agarraron a alguien ¡Jugging! 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 ¡No me disparas a mí! ¡No se puede pasar por otro lado! ¡Entra, entra! ¡Corre! ¡Hunter! ¡Cuidado! ¡La maté, la maté, la maté! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡No esperen, no esperen! ¡Vayanse! ¡Vayanse! ¡Corran, corran, corran! ¡Que no esperen a nadie! ¡Corran nada más! ¡Tres, no! ¡Tres, no, no! ¡Más para allá! ¡Corran, corran! ¡Dispardo, disparo, disparo! ¡Dispardo, disparo! ¡Corran! ¡Mete fuego, ve! ¡Que mierda, vieja! ¡Cimian! ¡Corran, procede a meter fuego! ¡Jaja! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Othiss! ¡Ya fuimos, gente! ¡Ya fuimos, gente! Vamos, vamos, vamos ¡A la mierda! ¿Quién es su poste? ¡Puta madre! ¡Otro no me disculpe de mí! ¡Puta madre! Es que hayan ese mismo color, hayan ese mismo color Hayan ese mismo color, discúlpame weón ¡Hay un mover, hay un mover! ¡Cubran, cubran! Chicos, yo no la cuento Tranquilo, tranquilo ¡Liberame el paso! ¡Liberame el paso! ¡No hagas cosas locas, locochón! ¡Liberame el paso! ¡Puta me cagaron weón! ¡Tranquilo, nariz! ¡No! ¡No, puta madre! ¡No, puta madre! ¡Lo mataron a mi casa! ¡Liberame el paso! 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 ¡Puta madre! ¡Pero corran, más gente! ¡Corran, corran! ¡No, no! Tenemos que ir juntos los cuatro Porque dejamos ahí atrás y lo cachan ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Vamos a hacer un plan! ¡No, no! ¡No deseo! ¡Habla, habla, habla! ¿Qué pasa? ¡Cúbranme a mí! ¡Y ganamos! ¿Qué pasa? O pases un botiquín Porque yo... Yo normal, yo tanqueo ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡Vamos! ¡Voy adelante, voy adelante! ¡Voy adelante, voy adelante! ¡Voy adelante! ¡Recargando! ¡Cúrame la gente! ¡Corranme! ¡Estoy loco, estoy loco, estoy loco! ¡Witch, witch, witch, witch! ¡Yo te curo! ¡Por ahí no! ¡Scraft! ¡Por allá! ¡Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco! ¡Estoy loco, estoy loco! ¡Estoy a su madre! ¡Estoy loco! ¡No me dejen solo! ¡Los petos uno me agarran! ¡No me dejan salir! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Recarga! ¡Bonijo, bonijo, bonijo! ¡Cuncha, sumar! ¡Casi le asusto! ¡Casi le asusto! ¡Me confundí de puerta! ¡Arranqué, arranqué! ¡Para dónde es? ¡Para dónde es, muchacha, su madre! ¡Ah, un grue, me cerró la puerta! ¡Ven que cagón! ¡Oye, se me la dio! Sí, es que ahí no... No se podía ir... ¡Hunter, hunter, hunter, hunter! ¡Hunter, hunter, hunter! ¡Má, te ganas la win! ¡Ya te ganas la win! ¡La asusté, escújela! ¡Ah, mira qué es eso, eh! ¡Oh, puta madre, oh! ¡Oh, por aquí me cerró la puerta, huevo! ¡Me cagó, hombre! ¡Qué cagón! ¡Qué puerta, huevo! ¡Qué puerta, qué puerta, qué puerta! No sé quién se cerró la puerta, pensé que era de frente, oh! ¡Por acá, por acá, gente! ¡Por acá, por acá, por acá! Es bueno a morir todavía, mira, oh! Anthony, ¿dónde estás? ¡Dale, dale, cúrate, cúrate, dale, cúrate! ¡No, no tengo tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Si me curo me matan! ¡Recargando! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Vamos, Anthony! ¡Eres desreal! ¡Aleto, un combi lo va a matar! ¿A dónde voy, vos? ¡Uy, lees! ¡Puta madre el smoker, wegun! ¡Puta, que sabrón por la espalda, concha! ¿Dónde es? ¿Dónde es? De frente, de frente ¿Nunca llegaba tan lejos? Sí, estaba teniendo mapas, estaba teniendo el asiento Está generando terreno No sé dónde es eso Te lo van a matar, güey Defiéndete Está generando terreno Cuidado, güey, insomit, insomit Voy, 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 ya llegó Dari Dari, estás insegura Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Ese estoy, yeah Yo lo regreso Y de hoy Ya regresé a la line Tranquilo, ya regresé a la line No había ahí ¿Para dónde se sale? Me volvió a perder Es para atrás, para atrás Confunden mucho, te me apoyan, yo no conozco Había una bomba casera Allá, miren, miren, escuchen, escuchen ¿Cómo pasamos sin entrar los zombies? No podemos Tenemos que ir corriendo, no más Pero tengo, tengo una Subete, subete, enseño a mí No, tienes que entrar sin armas Tírate las armas Tírate las armas No Es que las armas son metal Las metales Oye, ¿que no murió? A ver, a ver Ya, a ver, vamos a hacer algo Y yo... Mira, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Prada! ¡Puta paseada! ¡No es mi culpa, no me gusta! que pasó el jockey Está limpio ¡Ahí está! ¡Puta ¡yo yooo! Puta madre Yo yoo! ¿En dónde están? Revenshot F*** No había visto nada Tenia la bomba Para llevar a todos los zombies a un costado ¡Puta madre! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vivan, vivan caramba! ¡Vivan! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta! ¡Esa no era! ¡Me equivoqué! ¡Pensí que era la otra! ¡Tiremos los top! ¡Que pro, que su madre! ¡Nada! ¡Que pro, que pro! ¡Que pro! ¡Arriba, arriba! ¡De la nada! ¡De la nada! ¡Para ese zombie, se me fue todo! ¡Epa, omea! ¡No me vayan! ¡Oye, que jodidos! ¡No me dicen avanzar! ¡Es que te... te... te re... te re... te re... te re... te re... te re... ¡Vivan! ¡Vivan! ¡No me vuelo, gran! ¡Vivan! 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 ¡No se puede avanzar! ¡No me toco! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Yo llegué para este momento! ¡Chequen! ¡Aprendí con puta madre! ¡Vivan! ¡Jajaja! ¡Cómo se puede avanzar, hoy! ¡Vivan! ¡Un zombie! ¡Te mete un string, mano! ¡Te mete un golpe! ¡Y te quita mucha vida! ¡F1, F1, ese team, carajo! ¡F1 a todos menos a mí! ¡Mi team, F1! ¡Estoy intentando de todo para cargarlo! ¡Estoy entre los dos hueones! ¡Con toda mi vida y me mata un... ¡Un tanque! ¡Un tanque todavía! ¿Dónde? ¡En zona abierta! ¡En zona abierta! ¡Ya! ¡Corran! 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 ¡Huyamos! 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 ¡Se le va el tank! 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 ¡Lo cae! ¡Lo cae! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ay! ¡Muerto! 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 ¡Muy! ¡Muerto! Oye esto! ¡Que hace? ¡P*** mal este huevon! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Te pusiste adelante! A veces, justos mueren por pecador Vamos, vamos, vamos Tranquilos gente, voy adelante Corran, 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 corran Ya conozco el mapa Ya mira, activa A un costado porque ahí te bugueas En la puerta te bugueas Que mierda, que mierda, que mierda En la puerta te bugueas Ya, ya, ya No, 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 no Crucen, crucen Mala mierda Vienen demasiados hoy Amigo Son 200 Rubiu Cuidado con mi Puta, cae, 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 cae Tranqui, tranqui, tranqui Te limpiamos, te limpiamos, te limpiamos Puta, me quedé sin bala, we Puta, que jodido, son de verdad No dejan moverse para nada, we Cuidado con tu Mueren, mierda, muero Encima me sucian este gran puta, we Ahí, 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 ahí Vale, vale, se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Aguantan un culo encima Le estoy... Son demasiado, mano Demasiados y aguantan un montón Oh, que horrible Muerte ahi weon Gracias, si no me dices no lo hacia Escuche, agarre sus balas, agarre sus balas muy incendiarias Y mierda, como me... Mata esa huevada A Mario 3, 2, 2 3, 2, 2 me informan 3, 2, 2 Lo quechon, lo quechon cúrame Se trapasó, se trapasó Te la chupo, pero cúrame Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí No, recargué su hijo Es verdad que no recarga nada Es que es complicado, ah Ya miren, creo que la forma para pasar sin que se active Es este... Por arriba, por arriba, sube, sube, sube No se puede, no hay colisión No te sabes, por acá Ahí en Corea, Crab, loco Ya miren, miren, miren No, ya no hay cura, ya no hay cura No, 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 no Tengo desfibrador Pero espera, este huevón Este huevón Corra, corre, corre, corre Solo corra, solo corra Es la que dice Tranquilo, 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 tranquilo Corra, corre, corre, corre Sigan, sigan, sigan Vámonos, vámonos Ayuda, loco Ayuda, loco Ya no había habido No, moría Corre, Globlo, corre Por lo que más quieras Ay, yo me sacrificé, ¿no? Tranquilo, papi Tranquilo, mi amor A la mierda A la mierda Como le mal he dicho Revive, revive, tiene desfibrillador, revive Ya no tengo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Puta, pero dale Parate, parate, corre, corre Lo revivió, fuerte Ay, estoy vivo, que mierda Ay, tú te dispares a él Lo maté yo, como lo maté Vete, ave No Yo vi, yo vi mi alma al comienzo Y no tenía que seguir vivo yo Que mierda de juego Muchas gracias, hermano Dispara, 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 no para, dispara No para, dispara, no para, dispara Es fuego, güey, ya no tengo balas Dario, vete, Dario, vete tú Escuche, tenemos que estar Confíe en gente Uy, hay un hueón, hueón, hueón Corre, corre, corre Espera, espera, espera Tengo una pata, una pata coja Como es paunear acá, huevón Vete, vete, lleno, que corja Ay, pero no puedo Te paunearon en mi cara, hueón, que mierda Ya, ya se ponen ahí al lado Si, que mierda Vos, como lo punear así Nunca viste que se pone así, hueón Ya, ya, si se puede, si se puede Póndenle al lado para que lo pasemos, ya, hueón Y ni así, coño He visto a un alien creativo La verdad que no suelta de huevos, tengo un Minecraft Cargando Ok, va Ya, ya, Spirrum, Spirrum, carajo La gente Spirrum Spirrum, go Atención Atención ¿Cómo aguanta? Aguanta con un huevo Corran muchachos, corran Acá viene, acá viene, acá viene Acá viene alguien Acá hay fuego, acá hay fuego, a la derecha hay fuego Mira activo Todavía no, ay, 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 ay Disparra, dispara, dispara, dispara la huevada esa Pero todavía no tienes el fuego Acá viene Hunter, acá se cacha un tonto No, vamos, pase, 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 pase Puta, que mierda Se bajó los 3, este puta mal, eh Oye, hueón, ese, es un chaje de PT, hueón, más gotes ahí Que mierda, dónde está otro hund? Río, 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 río Me acabo de hacer buena onda Ya bien, 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 avancemos, avancemos Puta, me mato este huevon, mala vida, me quitan Me curo, me curo, carajo Estamos muertos el tiempo No estás mal Uno solo, te va a caer toda la vida Me estoy tirando Vamos, vamos, yo, 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 yo Quien lo revive, quien lo revive Espera, tengo que me curo Puta, vamos a utilizar también Puta madre, que mierda Ayuda Vamos, vamos Vamos, vamos A revivirlos Vamos a revivirlos Revivan gente, entre todos podemos Me dejaste, me dejaste con 50 zombies acá, esos pendejos Está que se matan entre ellos Oh, acá no hay nadie Acá no hay nadie Te van, locochón, te van Un amigo no ha abandonado Sube, crack Sube, get up Me cubre ya, ahora sí Vamos a darle un bicho de mierda Oh, lleva, lleva, ahí está Lleva, lleva, lleva Va a reír ¿Qué es esto? Caminen Caminen chavales La vomitaron, era para el final Oh, creo que la vomitaron así era para el final Y para correr La cago, locochón La cago Si, pero era eso o no se la pagaron sus amigos Jajaja Yo creo que gente que... Pene, pene gente, acá siempre hay una huevada Tuve que tomar una decisión Ay, concha A respetar la misad Acá siempre hay una bomba No hay nada No hay nada No hay nada Puta, me estafaron gente Solo necesitan una granada Una cura, no tienen O si no maten Escucha, escucha Que nos maten y que nos revivan No, no, no Ustedes si los vamos a matar No, no, no No lo maten Que hagan de... De carnada Pasen primero Que hagan, dice tabue Que hagan, yo voy a correr, yo voy a correr Se quedan atrás Se quedan atrás Se quedan atrás ustedes Los que tienen por qué se quedan atrás Para que pase yo Corran, corran, corran Es un huevado Concha Tiren su huevado Tranqui gente, siga adelante Ya van a morir Una bala, la bala Me tiraron Me tiraste a mi No se cruce Vamos, vamos, vamos No, no Me jaló, me jaló Me jaló Me jaló Espera, espera Momento indicado Ahora Corran Quítanse 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 imbéciles Este huevado Del booker Por favor Desaparece Como mi viejo Me mata y desaparece Puta madre Ya me cagaron Corre loco Corre 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 loco Por lo que más quieran Cásate todo Mierda Cúrate Todo Toda la cura Tú te huevado Llévate Llévate Puta madre Al fin Había curas ahí Ah, chucha Ya era ahí nomás Era ahí Era ahí Era ahí Era ahí Mira yo Carreando Concha subida Locochon no hizo nada No hiciste nada Locochon Locochon ya me... Ayuda Él llegó encima Vayan, vayan Porque ya pasamos esta cancha Pasa pa' acá poquitín Pasa pa' acá poquitín Ya ahora Acá Acá sí hay que aguantar Ya no hay nada Ya no hay ni un botiquín A mí me carga Ya no hay nada Cuando me cargó Jaja Lleva el desfibrilador Desfibrilador Si no tienes el botiquín Lleva el... Para revivir Porque adelante también hay cura Así que voy Pero lleven para revivir Babosos Hay uno para revivir Puta madre No, no, no Llévalo tú Y dame tu botiquín Pues entonces Pero... Si alguien se muere Lo revivimos con eso Ahí no Ahí no Espérame, el de ahí vinimos En ese A la verga ¿Qué pasó, huevón? Huevo, 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 huevo Huevo, huevo, huevo En ese vinimos? En ese vinimos Ese fue el... Mentiroso El de España El de España Ese fue... Ese fue el Warif Ese fue el Warif El Warif, eso sí ¿Era eso? Que se te infecta la pierna Tuvimos que elegir ¿De dónde salen estos zombies, huevo? ¿Era eso, huevo? O la inflexión de la pierna Acá hay una cura Acá hay una cura Ahí hay una cura Una nomada ¿Dónde ha? Ah, la mierda Ah, la mierda Una nomada Una nomada Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Toma, toma, toma eso Eso, cómate eso No, no, no Es tu pene, no mientas No caiga, no caiga, no caiga No caiga, Roberto Vale, muchachos Aquí es aguantar Ese, no disparen acá No disparen acá No disparen acá No, no explota eso Nada, mirá, mirá Se acaba el agua Se acaba el agua Aquí es aguantar Son ocho tanques Jajaja A la mierda La espada Ocho tanques ¿Es verdad? Sí, sí viene, sí viene Espera, espera, espera Voy a traer esto Voy a traer esto Deja de viajar Agárrami en la pinga Ocho tanques Agárrami en la pinga Esto es pa'l tanques Esto es pa'l tanques Ocho tanques, ve Puta man Solicito un rescate Manejando en avión Vienen los tanques Vamos pa'cacera Vamos pa'cacera Vamos pa'cacera, gente Puta nadie, ve Oye, y si Oye, es verdad Acá abajo Está el desplitador Mira acá Acá al lado Mira acá Ya todos arriba Todos arriba Cada uno una esquina Ya están aquí ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Yo mirando arriba Yo miro atrás Yo miro adelante Yo miro adelante Yo miro al cielo Yo miro al cielo Pero si caen Para caída Charly, Charly, Charly Está abajo ¿Dónde caemos? ¿No ha muerto, huevo? Maten, maten, maten Maten, maten Defiendame el dupe Tengo esto Maten, maten, maten Es moocer Es moocer Ahí es moocer Cuidado Cuidado Nos vamos allá al fondo Cuidado Buenéndose Los strip. ¿Cómo suena? Yo te defiendo, yo te defiendo, Dari, yo te defiendo. ¿Cuántas balas mueren? Tres, cuatro, depende. Cargale, chargale, chargale. Pégale, pégale, pégale. ¿Cómo te ha agarrado este amor? No tengo balas. Me quieren jalar la lengua, la lengua. No sé de dónde. Como se subía, me he olvidado. Por atrás, por atrás, por atrás. Tanque, tanque, tanque. ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás, atrás, atrás. Que no les cague eso, que no les cague eso. ¡Está subiendo, está subiendo, está subiendo! ¡Hunter, Hunter! ¡Boomer, boomer, boomer, boomer! Puta madre, Hunter me agarró. Que mierda, ¿por qué se agarran todos acá conmigo? ¡Tongue de mierda! ¡Tongue de mierda! Puta la hora es que se mueren. Ya está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Levanta, levanta ese carajo! ¡Levanta, te posee! ¡Ah, es la hora! ¡Venga, venga, venga! ¡Charger! ¡Charger! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya ganamos, ya! ¡Ya ganamos! ¡Si, madre, está fácil, eh! ¡Oye, uy! ¡Charger! 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 ¡Dari! ¡Hombre, hombre! ¡Eh! ¡Me jaló, me jaló! ¡Este! ¡no tengo balas! ¿Cuánto estás más de tu cara? ¿Dónde me iba a pagar? Mata, ¿dónde este huevo? Puta, mamá, estoy viendo blando y negro, ya mueve arriba ¿Quién lo cura? Te cura, te cura, ven, sube, sube y te cura Hay un des... Ahí nomás, ahí nomás Buena No, no, me están currando yo ¡Cúbreme! Tranquila mi amor, tranquila, tranquila mi amor Buena, buena, buena Viola, viola, viola ¡Cien luquitas! ¡Cien luquitas! Voy a agarrar el desfilfarrador, ya ¡Ahí viene gente! ¡No lo mataron! ¡Dame cuidado! Se metieron en mi cara Charger, charger, charger Más huevos en Charger A la verga Ya ganamos, ya ganamos Acá hay que darnos, acá Defiéndeme, defiéndeme Hagan lo que hagan, no me disparen ¿Por qué? ¿Quién nos va a recoger? No, 6 uber ahorita llega Ya pedí uber No, de verdad, ¿y cómo nos vamos de acá? Con drive, con e-drive Mierda Tenga, tenga, tenga Espera, espera, esquiva, esquiva Con esto lo mato al toque Con esto lo mato al toque Me sacrifico Ya se muere, ya se muere No se muere esa mierda No Gracias Hoy no murió No mueve Un daño Escuche yo, escuche yo Agarren balas Vamos, vamos, vamos Suba, suba ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Todo el tiempo estamos acá No abre, no abre, no abre No abre ¿Y cuál es la puerta? No es realista, no me muero para la hélite No me aplastó, no me aplastó No me aplastó, no me aplastó, no es realista No, no, no No me caes Ahora sí, vamos Segundo Oye, dónde está mi cadáver Oye, dónde está el cadáver Oye, dónde está el cadáver Oye, y Daring Me morí, hubo un tiempo de segunda Un zombie se apadeó de Anthony No, 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 no